Estamos con Alejandro Romero, Director General para América Latina de Llorente y Cuenca. Alejandro, coméntanos un poquito cómo es la situación del sector de la comunicación en el continente. Bueno, pues yo creo que es una situación muy buena, de pleno desarrollo, incipiente en algunos mercados, más maduros en los mercados más grandes, pero son mercados muy competidos, en donde tienes, por un lado, pues a las grandes multinacionales americanas, con grandes compañías o grandes desarrollos de firmas locales, y bueno, pues una firma española, que en este caso es la nuestra, que bueno, pues en estos momentos somos la primera red de oficinas y de consultorías de comunicación en la región, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que cada mercado tiene unas peculiaridades muy diferentes, ¿no? No es lo mismo lo que sucede en Argentina respecto de lo que sucede en México, en Perú o en Ecuador, en donde tenemos diferentes estadios de desarrollo de lo que es nuestra profesión, ¿no? Pero un sector, yo creo, en crecimiento y un sector en el que cada vez más, pues la comunicación se convierte en un arma de competitividad para las empresas. Además de gestionar las seis oficinas que tiene la compañía en América Latina, estás siendo el encargado de mover el lanzamiento de México, ¿no? De la oficina de México. Coméntanos un poquito cuál es el feedback que estáis recibiendo desde que habéis abierto. Bueno, para nosotros México era un mercado muy importante. Un poco nuestra visión, pues es ser la primera consultora de los mercados de habla hispana, y México es el principal mercado de habla hispana, ¿no? Por lo tanto, para el desarrollo de Llorente y Cuenca, pues es la operación más importante en estos momentos y a la que le estamos poniendo mucho esfuerzo y mucho cariño. México es un mercado muy grande, un mercado que normalmente mira a Estados Unidos o un mercado que mira hacia dentro del propio mercado, en donde tenemos una estructura empresarial de grandes empresas o grandes grupos familiares en procesos muy interesantes donde la comunicación puede ayudar, ¿no? Como son cambios generacionales, profesionalización de sus cuadros directivos y compañías que se están preparando, pues para la expansión y la regionalización en América Latina, ¿no? Yo creo que hay un liderazgo de empresas brasileñas que están invirtiendo en la región andina y en el Cono Sur y venimos ahora, pues observamos una ola de empresas mexicanas, ¿no? Que también están pensando en su regionalización o en su internacionalización, ¿no? Tenemos compañías como Cemex o compañías como Bimbo que ya eran grandes multinacionales a nivel internacional, pero hay otras muchas compañías ahora mexicanas que están siguiendo esos pasos, ¿no? Y nosotros pensamos que somos una muy buena opción, fruto de los países en los que estamos presentes y teniendo una oficina en México para poder coordinar y ayudarles en esa expansión regional, ¿no? Puesto que tenemos el conocimiento de los mercados y los equipos locales y las firmas locales que pueden ayudar a coordinar esa red. Bueno, has comentado el caso de empresas brasileñas. Brasil es un mercado en el que estáis presentes pero por asociación y no tenéis oficina propia. José Antonio Llorente, consejero delegado, ha comentado que quizás sea el próximo paso que se debe dar. ¿Cómo lo ves tú? Pues exactamente igual como José Antonio. Nosotros si queremos ser en esa región la firma más relevante, pues una vez que estamos en México el siguiente paso natural debe de ser Brasil, ¿no? Estamos hablando pues que entre México y Brasil es el 85% el Producto Interior Bruto de la región, ¿no? Por lo tanto yo creo que es el siguiente paso natural para consolidar nuestra presencia en la región.